Víctor Ayol es intendente de Chacabuco. ¿Cómo le va, intendente? Antonio Laje saluda. Buen día. Buen día, Antonio. Bien, todo bien, trabajando. ¿Cómo está Chacabuco? ¿Con la cuarentena? ¿Tienen casos? ¿No tienen casos? ¿Es obligatorio el barbijo o la máscara? ¿Cómo está Chacabuco con esas medidas? Nosotros venimos... Por ahora quedaron solamente las 300 personas que habían viajado en cuarentena, quedaron 8. Y tenemos cero casos positivos y cero casos sospechosos. Así que venimos bien por ahora. La gente... Hemos puesto restricción vehicular a partir de las 18 horas y después restricción por número de patentes. Hay algunos días que es par y algunos impar para disminuir la circulación. Durante el día se cumple bastante. Nos cuesta la mañana que la gente se quede en su casa, pero bueno, lo venimos haciendo. Ahora, intendente, la actividad de campo, que también se da mucho en Chacabuco, ¿esa actividad no se ha frenado? No, no porque es una actividad... Claro, o sea, movimiento hay. No les queda otra. Y no porque, bueno, todo lo que sea productivo o que vaya para materia prima de alimentos hay que permitirlo, ¿no? Nosotros cerramos todos los accesos a la ciudad hace bastante ya y dejamos solamente dos accesos, uno para camiones y maquinaria agrícola y el otro para el público en general, diríamos, ¿no? Y en el contexto de eso, bueno, en esos accesos ahí controlamos todos los datos de las personas, de los ocupantes de los vehículos, la temperatura y ahora le agregamos el control... Ahora, intendente, ¿han detectado hasta el momento personas sin olfato? Mira, esto lo empezamos ayer y en el día de ayer no se detectó ninguna persona. Nosotros, obviamente, que yo soy médico pediatra y tratamos de hacer cosas que estén efectivas y que tengan un sustento científico, ¿no? Hay un 30 o un 66% de los pacientes que son asintomáticos y que no tienen ningún síntoma y que tienen coronavirus positivo asociado a anómias o pérdidas del olfato. Yo, previo a la implementación de esto, lo consulté con la doctora Silvia González-Gallala, que es una consultora muy conocida del país, y me dice, mira, Víctor, la verdad que es un buen método de diagnóstico, como un screening casero, ¿no? Que en realidad se está utilizando en Corea del Sur, en una base norteamericana, en Debulo lo usan, con vinagre. Acá nosotros lo que hacemos es no solamente vinagre, porque si no alguno te dice, sí, es vinagre, pues ya sabe todo el mundo que es vinagre, simplemente usamos distintas sustancias que las vamos a ir cambiando, los controles son distintos, en los distintos controles hay distintas sustancias y se van cambiando. En el caso de que alguien tenga pérdida del olfato sin otra patología preexistente, es decir, hay personas que ya tienen de por sí pérdida del olfato, o el que tiene hipertrofia migdalina o adenoidea o tiene moco, no tienen que tener ninguna sintomatología, es solamente la pérdida repentina del olfato sin ninguna otra cosa asociada, ¿sí? En ese caso se activa un protocolo, que lo hemos hecho con el personal de salud, donde se le toman todos los datos a la persona, se le indica que consulte a su médico lo más rápidamente posible, o el sistema de salud lo va a ver, use o arrisco, aislamiento 14 días, y le vamos a tomar una muestra para mandar hisopar. Que si bien no es dentro de casos sospechosos, sabemos científicamente que hay grandes posibilidades. En Alemania, uno de cada tres personas que perdieron el olfato, en un estudio que realizaron, daba positivo para coronavirus. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, que en Guaque, donde fue el epicentro de coronavirus, una de las generías que hacían eran testeos masivos. Nosotros no tenemos esa posibilidad acá, pero sí lo que podemos hacer es un testeo, diríamos, casero como es este, y a partir de ahí empezar a separar, y ver si a esas pacientes les vamos a hacer hisopado, y bueno, en ese caso... Ahora, para terminar, intendente, para terminar y tratar de entender el proceso, ustedes tienen, ante la falta de reactivos, un testeo casero que es con el olfato. Es decir, tienen muestras de olores intensos, de fragancias intensas y bien definidas. Cuando esa persona, por ejemplo, el vinagre, que insisto, es fuerte, y no llega a detectarlo, ¿ahí qué proceso empieza? Ahí se activa un protopolo. Sí. Obviamente, se toman todos los datos, se le coloca un barbijo al paciente, tapabocas, que igual le hablan en Chacabuco, es obligatorio el uso, pero se le coloca cuando irees a la ciudad, ¿no? Se le pide aislamiento preventivo durante 14 días, y se manda al sistema de salud para hisoparlo y tratar de enviar la muestra para que nos analicen la muestra para detección de coronavirus. Y le pregunto, cuando usted desde Chacabuco toma una muestra, eso va al Malbrán, está descentralizado algún otro laboratorio, ¿cuánto tiempo tardan? Ahora, la provincia de Buenos Aires descentralizó en 19 laboratorios, la toma de muestras, la recepción de muestras. Nosotros acá en Chacabuco, va a gestión sanitaria de Junín, y Junín tiene la capacidad, a través de Lunova, hay un laboratorio certificado para diagnósticos de coronavirus. Y si no, lo mandaban a Azul. Tarda, ahora está mucho más rápido el sistema, tarda 48 horas aproximadamente la detección de la muestra por PCR.